Dave Berson, después de Everton sigue Dave Berson falta y perfecta para Escobar y Dave Berson hizo... no, 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 por favor ¿por qué? Dave Berson cayó al piso, hizo una pirueta de titanes en el rim hace toda esta gesticulación con el público, yo te digo, no, no bueno, pero un poco insisto, no, no, ¿qué hace? perdón, algún árbitro que me escriba, ¿no se lo puede echar a Dave Berson por esto? ¿qué hace Dave Berson? ahí está, Rojas, pero claro por supuesto ¿qué hace Dave Berson? ¿qué es esto? es una payasada una ridiculez calculo que si cuando se vea por televisión se va a dar vergüenza tiene que dar vergüenza Dave Berson es ridículo con nueve palmeras afronta el final ahora y debería dar jugar hasta los 99 ¿sabes por qué lo echa? porque hiciste la violencia pero por favor ¿qué tiene que ver esto con el juego? yo insisto es muy difícil para los árbitros ¿cuánto se jugó estos cuatro minutos? nada debería decir a partir de ahora nueve minutos más el equipo que no quiere jugar es el que está sacando ventaja y el que quiere jugar es el que pierde ahora recuerdo que Dave Berson tuvo un problema con Godín en un alaves atlético de Madrid en España Amaricia para Novik ya tenía no, no, no es para ¿para quién es? para Bruno Enrique para Duda de la cena exactamente para Duda de la cena esto es falta para Palmeiras recordemos, ¿no? chilo libre para Palmeiras no hice nada esa diversión sí, hizo bastante es un actor es de la novela Brasileña le traen agua desaparecen las pelotas Delfino echa a otro alcanza pelota además independiente a ver si Delfino ahora le dijera de ahora en adelante nueve minutos igual perjudica Cerro porque se corta el ritmo del partido estas son las situaciones en las que pienso si verdaderamente no se debería intervenir con estas ideas que se decían de jugar bueno, sobre el final tiempo neto sobre el final tiempo neto se termina con esto mira esta exageración el gol de la final del mundo muchachos y acá nada nada ya el insulto era para Roja de por sí y esa estupidez que hizo luego también Delfino está revisando con sus asistentes a ver en qué quedó todo esto Tirolín